Tenemos que los focos de una hipérbola son menos 5, 0 y 5, 0. Y tenemos que la diferencia de los radios vectores es 6. Se pide calcular la ecuación de la hipérbola, su excentricidad y la ecuación de las asíntotas. Bueno, entonces hay que saber que en una hipérbola tenemos los focos F1, F2 y tenemos el eje de simetría, el eje focal. Y si hacemos centro en el centro de la figura y hacemos una circunferencia que pase por los focos, al levantar una vertical por el vértice, V2, unimos y tenemos aquí una asíntota, que es la recta que se acerca más a la curva según se aleja hacia el infinito. Entonces, esta es la forma de calcularlo. Y la diferencia de radios vectores, pues realmente es que si cogemos un punto respecto a un foco y cogemos el otro, la diferencia de esta línea menos esta me da esta longitud. Esto es lo que nos están dando y vale 6. Eso quiere decir que la mitad vale 3 y es lo que llamamos A, la distancia desde el centro hasta un vértice. O sea que A es igual a 3. Bueno, ya sabemos que A vale 3. Es la diferencia entre radios vectores, que es en realidad para cualquier punto de la hipérbola, cojamos otro. Entonces tenemos esta distancia menos esta es siempre igual a esto. Entonces ya sabemos que 2A vale 6 y por tanto la mitad vale 3. O sea que en la hipérbola A vale 3. Bueno, entonces ya tenemos también que esto está en menos 5 y 5, o sea esto está en la coordenada por un lado 5 positivo y 5 negativo. Entonces lo vamos a dibujar aquí aparte. Tenemos aquí 5 positivo y aquí 5 negativo en X, ¿no? Hacemos centro aquí, hacemos el arco. Y ahora sabemos que realmente esta medida vale 3, que es donde está realmente el vértice. Aquí está el foco. Y aquí vale menos 3, ¿no? Y ahora levantábamos una vertical y ahora teníamos aquí una asíntota. Eso quiere decir que la curva venía por aquí y se acercaba cada vez más, ¿no? Y lo mismo, por aquí debajo teníamos su simétrica respecto a este eje y la otra rama hiperbólica, ¿no? Con lo cual sabíamos que ya esta medida, si mide 3 y esto mide 5, como es un arco, esto también medirá 5 y por tanto esto mide 4. De aquí a aquí mide 4. O sea que esta medida vale 4. Tenemos ahí un triángulo que se llama egipcio. Bueno, a esto le llamamos, vamos a llamarle C, esto se le llama A y esto se le llama B. O sea que tenemos que esto es C, esto es A y esto es B en la hipérbola, dentro de la asíntota. Tenemos también que en la asíntota esto vale 4 y esto vale 3 y pasa por el origen de coordenadas, ya que estos son los ejes cartesianos. Eso quiere decir que la pendiente es 4 partido 3. Como sube hacia arriba, hacia la derecha, es positivo. Por tanto, la ecuación de la asíntota es 4 partido 3. Siempre es el segmento vertical entre el horizontal por X más el punto de corte con el eje Y más. Es el caso 0, entonces tenemos más 0. Esta es la ecuación de la asíntota. La otra asíntota, pues también tendrá aquí la misma medida, 4 y 3, pero será negativo. O sea, la otra asíntota ponemos menos 4 tercios de X, ¿no? Tenemos ya la ecuación de las asíntotas. Y ahora tenemos que C al cuadrado es igual a, C al cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado. Por tanto, queremos calcular B y tenemos que vale C al cuadrado menos A al cuadrado y esto lo pasamos como raíz. Entonces tenemos C al cuadrado, tenemos que C es esto. 5 al cuadrado es 25. Raíz de 25 menos A al cuadrado es 9. 25 menos 9, 16. Esto es igual a más menos 4. Ya sabemos que esto es lo que vale B. Ya lo habíamos visto gráficamente, porque además era el caso del triángulo egipcio. Bueno, una vez ya que tenemos eso, tenemos ya A, tenemos B, tenemos C. Pues ya podemos saber con precisión cuál es la ecuación de la hipérbola. Entonces escribimos X al cuadrado menos Y al cuadrado partido 9, partido 16 es igual a 1. En este caso aquí hemos puesto B al cuadrado y en este caso hemos puesto A al cuadrado, 3 por 3, 9. Con lo cual tenemos ya la ecuación de la hipérbola que era lo que nos pedían. Por último sabemos que la excentricidad es C partido por A. Y C realmente pues vale 5, mientras que A vale 3. O sea que tenemos también la excentricidad y tenemos la ecuación de las asíntotas y ya tenemos el ejercicio completo.